Hola, Shani. Hola, Angelitas. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenido a la AM. Contame cómo fue la noche de anoche cuando llegaste a Gardiner. Muy genial. Bueno, les voy a contar un poquito cómo fue. Dale. Acá estamos en la puerta de Gardiner sobre Costanera. Nos contaron que Pampita llegó alrededor de las 9 y media de la noche. Llegó con un grupo grande de amigos. Serían aproximadamente 8 o 10 personas. Y estuvieron acá alrededor de 4 horas porque recién 1 y media de la mañana Pampita salió y se fue hacia acá unos metros donde tenemos tequila. Tequila que es al lado. Claro, así. Como les voy a mostrar ahora, Pampita salió por esta parte. Vino desde aquella puerta. Se cedió la vueltita. Caminó unos pequeños metros. Acá fue donde la encontramos nosotros. Y ahí, bueno, donde ven a las personas, ingresó. Bueno, dato no menor, Shani, te cuento. Ella salió con 4. Perdón, Rodríguez, pero adentro. Existe, obviamente. Para personas como Pampita súper exclusivas, podés pasar de Gardiner a Tequila por otro lugar. Por ende, Pampita quería que la vean. Sí, Pampita quiere que la vean. Porque hay un pasillito, una puertita que te comunica de Gardiner a Tequila que hay gente que no la ves entrar. Contame, Pampita sale con las amigas o había hombres y mujeres en el grupo. El grupo eran 4 hombres, 4 mujeres más o menos. Ella salió primero con las mujeres, son las chicas. A los 5 minutos menos sale Martín Pepa con un grupo también de hombres. Que eran los que estaban con las amigas de Pampita. A ver, fuera de que salieron separados, salieron separados, pues siempre sabés que en la puerta de Gardiner alguien te puede haber vendido, como vos bien llegaste, porque tenías el dato que los chicos estaban ahí. Salen por la puerta con 5 minutos de diferencia porque quieren que los veamos, si no, no salís. O te vas por el pasillito. Y aparte en Tequila está todo el mundo. Totalmente. Exacto. Aparte ahora, por el horario, digamos, hay muy poca gente, muy poco movimiento, pero esto ayer, a esa hora, era completo de autos, autos que entraban, autos que salían, mucha gente acá parada, muchas personas que salían y nos decían, Pampita está en una mesa grande con amigos, está con el polista, están ellos en un rincón de la mesa, están en un rincón de la mesa, charlamos muy cerquita, al oído. Estaban sentados uno al lado del otro. Exacto. También hubo un grupo de personas que nos dijo que hasta se los había visto dándose un beso, así que prácticamente están, bueno, ya está confirmado, ¿no? En Tequila estuvieron toda la noche juntos, estaban en el VIP, estaban juntos, bailaban, chapaban y cuando ella iba al baño, él la acompañaba. Ah, mirá que bien, es gentil. Caminaban juntitos. Eso es amor, eso es amor. Es gentileza. Y además que, miren, no. La puerta del baño y todo. Qué bueno tener ese grupo de amigas que salen, los jueves que pueden todas, ¿no? Genial. Igual siento que Pampita le dice, chicas, banquenme, las chicas van. Por eso me encanta. Cualquiera que tiene un grupo de amigas que te banquen. Claro, un jueves en todas. Después hablamos de barbá, nos salió un jueves. Aparte necesitas a las tres amigas con los tres novios y los tres maridos para hacer un poco de bulto en la mesa. Pero igual que está Pampita y Martín Pepa, ya sabés, no es lo mismo que la mesa solitaria. Ah, igual es un plomo salir con amigas y el nuevo chongo. Y bueno, no te viene bien, Fernanda. A mí me gusta. No, porque es incómodo. Están todos los días solos. Esa además quiere que la vean. Están todos los días solos. ¿Cómo hace que ella tiene cuatro pibes? Igual, qué sé yo, tiene niñeras y se acomodará. Se lo lleva el chongo a la casa con pibes. Y qué sé yo, entrará la noche cuando las pibes duerme. También están los padres. Claro. ¿Los padres de quién? De los chicos. Y cuñas pueden llevarse a los chicos. Los pibes de base de 8 a 5 en el colegio. Claro. De lunes a viernes. Y ahí dicen que duermen juntos todos los días. Pero baila así. Pero por ahí puede un rato a la noche y después él se va. Te digo yo que tengo pibes que la logística de dormir todos los días es difícil. Pero vos sabés la mansión que tiene Pampita. Claro. No sé. Están en el ala superior. Hay pasadizos. Hay los cien metros cuadrados. No lo ves si no te lo entiendes. Son todos chicos. Están durmiendo. Entran por otro lado. Salen antes de que todos se levanten. Hay manera. No quiero ser millonaria. Y bueno, no te tocó. Tengo que nacer de nuevo. Rodri, contame. ¿Entraron a tequila todos? Sí. ¿Por separado? Entraron a tequila todos. Entraron por separado. Primero las chicas. A los cinco minutos ellos. No voy a adelantar mucho. Ella buena onda. Ella estaba de buen humor con vos. Ella estaba de buen humor. Primero no quiso hablar. Yo le dije, Pampita, te estamos esperando hace bastante tiempo. Danos unos minutos. Así que ahí habló un poquito. Y quiero adelantar sin contar nada que confirmó varias cosas que habías contado vos. Oh, mirá qué bueno. Pero pará, no quería. Perdón. Me encanta. Gracias, Ro. No quería hablar. Tipo, te dijo, no, no voy a hablar, no voy a hablar. O, please, no, estoy cansada. ¿Te da alguna excusa o directamente medio mala onda? No, chicos, tengo que entrar. Hace mucho frío. Ok. Es entendible, ella estaba con un vestido cortito, había mucho viento acá a esa hora. Pero bueno, también no se entendió igual y nos dio unos minutitos. Él está más canchero, ¿no? En la imagen que se ve, como las que habían trascendido, era como un poco más roviral, digamos. Ahora sí lo veo más. No, yo creo, ¿estamos viendo imágenes? Ahí está. A ver, ¿las querés mostrar de lleno si las vemos? Él es divino, es un bombón. Sí, lo veo. Él es espléndido. Él es súper buen. Muy espléndido. Ahí está ella hablando con vos y ahí está entrando él a tequila, ¿lo ven? Espléndido. Mascarachero. ¿Se acaba de separar él o cómo es? Ese es el gallego, el de la puerta de tequila. No, él está separado hace cuatro años. Ah, ¿cuatro años y no enganchó una nueva? Qué raro. Bueno, a lo mejor tú vas a ir con novia, si no, pero ¿qué es? ¿Qué sabemos? ¿Cómo podemos saber? No me pregunten esa misma. ¿Cómo se quiere poner rápido de novio? Él ahí está entrando en la puerta de tequila, ¿ven? Esas son las lucecitas de la entrada. Esa que es una amiga de Pampita, la rubia. Ahí lo saludó al gallego, que es el que maneja tequila. Él es un señor de qué edad. Una amiga de Pampita. Nosotros no quisimos... Igual que ella, se fueron juntos y los agresados. Ah, claro. ¿Qué, Rodri? No, perdón, que en las imágenes se va a ver que nosotros ya nos queríamos meter a tequila con él y que... No te dejaron. ...daría algo de información, pero bueno, claro, fue hasta donde pudimos. Igual él nunca habló con nadie, es la primera vez que lo vemos. Es la primera vez que lo vemos caminando, salvo la foto del Colón, pero hablar no habló con nadie. ¿Él vive acá en Capital o en La Papa? Él tiene una casa en Pilar, en la elestina, donde es el campo de Polón. No sé si en Capital tiene algo, pero él reside, cuando está acá en Buenos Aires, en Pilar, dejando los polistas. Él vive en Hamptoms. Ah, sí, pero él tiene base acá en Pilar, también está mucho en Areco. Ah, qué lindo. Es campo de la familia, lo manejan los padres ese campo. Me gusta Areco. Sí, porque ellos... Él no es de familia de estirpe de polistas, a él le fue muy bien y él, no sé si compró campo, si le va muy bien y la mamá y el papá le manejan todos los campos que tiene acá. ¿Está siendo polista o entrena polistas? Es polista y es el manager de este polista que se elija un millonario. Ok. Porque podés entrenar y ser polista, es diferente del polo. Ok. Exactamente. Este polista también fue uno de los que, con los que trabajó Cambiaso en su momento, que es Packer. Exactamente, el australiano. Exactamente, Alejandro. Y él y... Le van contratando polistas para que le manejen la carrera. Porque Pepa no es que, a ver, lo que me cuentan a mí del mundo del polo, que Martín Pepa no es el gran jugador de polo, le va bien, pero tiene otro tipo de negociado. Porque tiene dos dejanos. No, negociado es una horrible, o negocio. No, en general los polistas asesoran a otros que están... No, los polistas asesoran la compra y venta de caballos, te acompaña, o sea, podés ser manager. Polistas, por más que vos seas bárbaro y seas el mejor del mundo, tienen caballos, venden polo, sacan, hacen sus negocios alrededor de eso. Juegan con los queques árabes, por eso están en Londres, están acá, es una temporada de polo. Bueno, en Cañuelas ahora armaron un country espectacular para polistas. Viven mucho los polistas. Bueno, tenemos la nota ya de Pampita para mostrarla, vamos a verla. ¿Qué busco en la medicina estética? Algo muy simple, verme como me siento. Para sentirme con confianza, convino una vida saludable con el cuidado de mi piel, logrando resultados asombrosos. En Doctor Beauty sentite increíble y lucir radiante. Carolina, o no te vemos nunca o te vemos siempre. ¿Cómo estás? Yo acá no los vi nunca, es la primera vez que los veo hasta ahora. Me contaron que estuviste cenando nuevamente con amigos. Con muchos amigos, sí. Y con Martín nuevamente. Con muchos amigos, sí. Para escucharme, me dijeron esto, porque yo estuve preguntando a los que iban saliendo. Me dijeron, no, estaban en una mesa grande. Esperando un beso. No, no, dicen ya cualquier cosa, pero no pasa nada, toda la mejor onda. Es verdad que haces la caminata a Luján siempre con ella, con la madre de Martín. Sí, es verdad. Bueno, esa data estaba bien. Hay data que está bien y hay data que no. Viste, hay un poco de todo, pero bueno, no voy a salir acá cada cosa así. Me dijeron también que le estaban muy cerquita durante la cena en la mesa. Se los vio muy juntitos, ustedes un poquito apartados del resto del grupo. Les mando un beso enorme, estoy muerta de espíritu. Dile con vos acá, ¿ahora? Les mando un beso, bravo. Les mando un beso. ¡Chao! ¿Cómo estás? ¿Te puedo robar dos minutos? Martín. ¿Cómo pasaron la cena con Pampita? Cuéntanos cómo pasaron la cena. ¿Es verdad que tu mamá los unió, Martín? Martín. Bueno. Esta es una confirmación absoluta del romance. ¡Artencia! Si no, él se da cuenta y te dice, no, es mi amiga, no la conozco. No sé, soy amiga del amigo del amigo. O sea, si Pampita, siendo Pampita, ¿cómo es? ¿Quiere aclarar algo? Porque en realidad es una información. O sea, si dice lo de la mamá y dice, no voy a estar aclarando todo. Pampita, cuando hay algo que no ves, te sale con los posteos, con las historias, te llama. A mí me ha mandado mensajes diciéndome de todo cuando dije algo que realmente no era y te pregunta de dónde lo sacaste. O sea, la mamá fue la que, no es que los unió, tipo, se le dijo, están solteros vos también, le pasó el teléfono, lógico. Se la ve feliz. Ella soltó amorita en un montón. Aparte, ella quiere que pase esto. Si no, si vos tenés un tipo, todas saben, lo metés en tu casa, vas a la casa del tipo, no se entera nadie. No vas ni a Tequila, ni a Gardiner, un jueves a la noche con él y todo el grupo de amigos y estamos hablando del, fueron al Colón, palco. Había todos matrimonios en el palco y ellos dos. O sea, ni ni respondería así, se iría corriendo para adentro ni estaría parada charlando con el palco. Y tan sonriente. ¿Ella por qué hace eso? ¿Porque está enojada con Moritán o porque realmente le chupa un huevón? Me parece que quiere que se sepa todo. Mira que Pampita es muy pensante. ¿Quiere que se sepa, Janie? Es lo que yo te digo. Porque ella quiere estar en otro lugar distinto al lugar donde estuvo cuando pasó con Benjamín. Y me parece que está bien, porque se ve que esto lo viene manejando hace rato. Me da la sensación igual que... No me disfrute del papel de víctima. Creo que también quiere sacarse de esa narrativa de encima. Totalmente. Porque es como muy difícil que siempre te asocien con eso. Pero tampoco podés venir nada más que para el afuera. Somos personas, es una chica grande, tiene hijos, podés tomarte un tiempo. Me da la sensación. Ella necesita que el mundo sepa que ella es feliz y que está en la hora de estar. Es el tipo que muera por ella. Igual me da la sensación de que el amor de ella fuerte fue Benjamín. Así como a él se le escapó. Y digo, porque no fue la misma crisis emocional. Pero eso pasa así. Es verdad. Siempre hay uno, ¿no? Amor en la vida y uno. ¿Cuál fue aprendiendo? Porque con... ¿Cómo se llamaba el tenista? Pico Monaco. Pico Monaco. Ella estaba en crisis total y había durado cinco minutos. Estaba enajenada. Nos dijo la peor mierda del mundo. Pero por eso me parece que ella quiere salir de ese lugar donde se puso siempre.